La única estrella que tiene mi cielo se está nublando La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va atapando Y aunque yo quiera que no se vaya, ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito? La única estrella que tiene mi cielo se está apagando La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va ocultando Y aunque yo quiera que no se vaya, ella es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta?